Muchachita mía El amor es mi rey, yo lo sé Pero tú tienes que aprender A ser niña primero y después A ser mujer Muñequita con ojos de piel Deja la primavera correr Y el verano me estará como siempre Tienes que ser Y te daré calor, calor, calor Y sentirás correr el sol Con tu piel, con gotas de piel Y me amará Y te porré Si yo te amé Cuando te hagas graduado para ser mujer Mi muchachita mía Otra vez, cantando el rey, yo Solo por pedirme a ver Ya empezaste a pintarte la cara Para lucir más mujer El amor es mi rey, yo lo sé Pero tú tienes que aprender A ser niña primero y después A ser mujer Muñequita con ojos de piel Deja la primavera correr Deja la primavera correr Y el verano me estará como siempre Tiene que ser Y te daré calor, 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 calor Y sentirás correr el sol Y el verano es la otra piel Con el novia Y te daré calor, calor, calor Y el verano me estará bajando Sin elremo Mi muchachita tan bonita, bella como pierna flor Has olvidado tus cadernos en la primera estación Y yo no quiero que te pierdas en las calles Vete primero a la escuela y serás menor Chavito, las grabaciones Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Y yo no quiero que te pierdas en las calles Venero, 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 venero El dominante volvió y la encontró en su banco de pino verde La llamó, tenedote, mi amante, fiel, mi paz Deja ya de tejer ceños en tu mente Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrió con sus ojos llenitos de ayer No era así tu cara ni tu piel, tú no eres quien te esperó Y se quedó con su bolso de pie parró Sus zapatitos de taco sentada en la estación Mírame, soy tu amor, regresé Mírame, soy tu amor, regresé Pensar en la tigre, que es que será siempre canción Pensar en la tigre, que es que será siempre canción Si el olor a la tierra mojada, si la brisa del campo es feliz A tantico de mi cara, de un merengue, que es que es hombre de mi país A tantico de mi cara, de un merengue, que es que es hombre de mi país Cuando siente la brisa en la montaña, cuando oiga la ruida en la cordión Pensar en la tigre, que es que será siempre canción Pensar en la tigre, que es que será siempre canción Si el olor a la tierra mojada, si la brisa del campo es feliz A tantico de mi cara, de un merengue, que es que es hombre de mi país A tantico de mi cara, de un merengue, que es que es hombre de mi país Esa Ay, ojalá, a una hernita que muere se le canta Y así su alma se levanta, se levanta No le he deseando, dale un canto, dale un canto En Tarifa, lo más grande que ha parido la República Dominicana Fernando Villalona Ay, ojalá, ojalá, lo muda Cucu, cucu Si la muerte me llevaba tocando canzanas andré por las noches y por las mañanas, por las mañanas Cucu, cucu, cucu Si la muerte me llevaba tocando canzanas andré por las mañanas, por las mañanas Pero a mí no me gusta que te digan Fénicumbe Fénicumbe, chinde ríe, chinde ríe Fénicumbe, fénicumbe Venía a mi Fénicumbe Fénicumbe, tú también vienes a beber Fénicumbe, esta noche me voy a amanecer Fénicumbe, teniendo un trago con usted la tambora Fénicumbe, suena baila la tambora Fénicumbe, teniendo un trago con usted Fénicumbe, fénicumbe Fénicumbe, tú también vienes a beber Fénicumbe, esta noche me voy a amanecer Fénicumbe, teniendo un trago con usted Fénicumbe Fénicumbe, tú también vienes a beber Fénicumbe, esta noche me voy a amanecer Fénicumbe, teniendo un trago con usted Fénicumbe, oye, oye, oye como ves Fénicumbe, fénicumbe Fénicumbe, fénicumbe Venía a mi Fénicumbe Fénicumbe, tú también vienes a beber Fénicumbe, la noche me voy a amanecer Fénicumbe, teniendo un trago con usted Fénicumbe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La esperanza tuya es la esperanza mía ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! A bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta A bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta Soy dominicano, orgulloso estoy, vivo en una tierra llena de amor Mi gente es alegre, es la verdad, se siente la fiesta donde tú vas A bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta A bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta Que suena la guira y el acordeón, suena la trompeta y el saxofón Suena la tambora, cuta, cuta, es nuestro merengue que arriba va A bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta A bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta Me siento orgulloso de mi país, de nuestro merengue y de su raíz Soy dominicano aquí y allá, es nuestra bandera que arriba está A bailar, a bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta A bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta A bailar, a bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta A bailar, a bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta Se baila en la calle, en el malecón, en la discoteca y el comadón Coge tu pareja, ven a bailar, este es el merengue para gozar A bailar, a bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta A bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta A bailar, a bailar, todo el mundo alegre y de fiesta A bailar, a bailar, a bailar Desde que yo te tengo mi familia Por allá fue una loma de cabrera Desde que yo te tengo mi familia Por allá fue una loma de cabrera Y a tu día te enamoro de verdad La mujer mía tiene que saber Que a mi gente te dé que respetar Que a mi madre no te crees Que a mi gente te dé que respetar Que a mi madre no me crees Que esto tiene que ser el alma mía Que a tu nada la puedo comparar Es mi tierra como una melodía Que a mi madre no tengo que cantar Es mi tierra como una melodía Que a mi madre no tengo que cantar Como yo soy un hombre agradecido Que en el gusto lo tarde te siento Que rabia que tienes a tu hijo Que el de quien vive ahora con respeto Que rabia que tienes a Fernando Que el de quien vive ahora con respeto ¡Esa! 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 ¡Esa!